Yepa chavales qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de me gasto la panoja acabo de ir a recoger un paquetito de vintage que compré hace nada cuatro días más o menos ha llegado súper rápido y bueno para variar es un juego de sega mega drive os puedo decir que es del estilo shooters mata marcianos que es el estilo de juegos que más me molan junto con el de plataformas y beat'em up y nada es un juego que llevaba no mucho tiempo buscando pero que desde que lo vi dije hostia este juego es la leche y tengo que conseguirlo pillármelo estuve mirando bastante por wallapop y por vinted y vamos sabían bastantes pero de precios muy elevados y muchos sin manual y en un estado de mierda con sun fade en el lomo y todo eso y nada este ya os digo lo pillo ambiente da una chica de italia creo que ha sido y me ha costado puesto en casa 146 euros vale con el seguro y el envío las fotos tenían muy buena pinta parecía estar en bastante buen estado alguna manchita creo que el insert o sobre todo la caja así que tenía bastante roña y nada tíos espero que esté todo bien vamos a abrirlo y nada como siempre lo probamos le echamos una limpiadita y espero que todo esté bien vamos con la apertura cúter un cuidado vale lo tenemos voy a abrir no quiero que lo veáis aquí está que será eso no quiero que lo veáis en esperar también está bien la cosa vale lo tengo aquí tapadito estáis preparados cortadita azul insert seca me capturado qué es eso que aparece un draco rojo ojo el felio chavales o felio o felio o felio o felio o felio o felio vale pues el felio dios os lo esperabais la verdad que el insert tiene bastante buena pinta lo veo bastante guay hola la ilustración me parece brutal tíos en sanfe el problema de este esquemazo tienen sanfe vale vamos a abrirlo tiene una pestañita rota pero bueno guay tíos manual completito está un poco tocado no mucho pero bueno esto ya sabéis yo lo veo bastante guay 146 seguretes búscalo y encuéntralo sabes y yo ya os digo no he visto no he visto muchos por ahí de manual original y el cartuchet que también está muy buen estado ahora lo como siempre lo abriremos lo comprobaremos y veremos que funcione y que sea original a todo esto el juego este es de namp cop la desarrolladora de juegos y lo que son las placas a diferencia de casi todos los de mega drive son tirando a verde vale son como verdes no son las típicas normales son las de marrón pero éstas son como tirando a verde por si no lo sabéis por ejemplo el splatter house la placa es verde y dentro en el chip en la placa pone en un nam cot con te al final vale el insert voy a sacarlo bueno creo que va a estar un un pelín sucio a pues no no mucho está bastante guay aquí arriba ahí arriba tiene como que le ha dado un poquito el agua lo veis pero bueno nada nada grave el insert está bastante guay tíos le daré un poquito así con agua micelar pero muy poquito es que está bastante guay paso de tocarlo mucho pues nada tíos voy a probar el juego a ver que funcione el lo abrimos le damos una limpiadita vemos que sea original y todas las cosas vale enseguida vengo hasta ahora vale ya estoy por aquí el juego funciona me lo ha pillado a la primera así que todo guay voy a abrirlo vale como siempre destornillador le damos la vueltecilla con cuidado pues este juego creo que es del año 91 es bastante viejecillo no me mola mucho abrirlos sabes en plan los abro una vez lo limpio y chimpum porque que se pasen de rosca estos tornillos es una mierda tíos el momento la verdad estaba afuera original es como la placa es ligeramente verde por aquí abajo que las de megadrive son normalmente marrones un chip bastante raro tiene la movida está negra y ya está se me parece muy curioso ya que lo tenemos abierto lo voy a dar con un poquito de alcohol y así ya me olvido para el futuro no lo tengo que volver a abrir a ver qué sale de aquí bueno de momento ya marroncito sale pues tío estoy contento con mi compra este juego si no lo habéis jugado ya os molan los los shooters mata marcianos en plan en scroll vertical os lo recomiendo no es que sea muy complicado por ejemplo comparado con un zero wink o un truckstone me pareció más fácil este casi me lo he pasado porque hay dos modos como uno fácil que son cuatro pantallas cuatro niveles y luego tienes el otro que es como el largo que son siete el de cuatro me lo he pasado y vamos no es muy complicado el de siete más complicadete pero bueno no sé me mola mucho el juego como se ve los diseños de los enemigos que en cada fase tienes como un boss al final eso me mola mucho vale me gasto otra cosa tiene los pines un poco gastadetes sucios si lo veis pero bueno el juego funciona que es lo importante lo cierro pues a ver ahora para limpiar la caja y eso me dijo borregos que es un seguidor del canal que no usará papeles ni rollo ni servilleta ni papel de baño y tal pero es que ahora mismo no tengo otra cosa tíos lo único que compré fue agua micelar que la quería probar entraba más puto pero entraste boludo pues nada cartuchito de red y tíos para rock and roll a una portada parece brutal tíos te voy a dar con agüita micelar al cartuchet un poco agüita micelar sale roña pues no conocía lo del agüita micelar tío lo escuché en varios canales luego me lo dijo un colega parece que lleve como un poquito de jabón lo seco no voy a a flotarlo con fuerza sólo es secarlo vale perfecto lo dejamos por aquí la caja tíos la caja sí que hay que darle caña a la caja ves me la tiene aquí el roña creo que lo voy a echar un buen chorretito de esto así pop sin miedo sin miedo y le voy a dar con los clonker este a escribir un resto de pegatina otra putada que no tengo gasolina de zip o tengo que ir a comprar me la gasté de todas formas a ver si un juego que me mola mucho igual le hago un cambiazo de caja pero de momento vamos a limpiar esta ya que estoy haciendo el vídeo y un poco con la uña siempre que lo limpias o siempre gana por dentro y tiene un toque no me había fijado a ver eso la caja niña navajera rascadora niña flamenca navajera rascadora en la caja a la putada tiene esto roto pero bueno se puede cambiar ya os digo un poquito más de agüita micelar verdad adelantaría más si le cambiara la caja directamente por otra que tengo que no me molan tanto y están en cajas de puta madre ya es que aquí me arroña desde pegatina y eso es de pegatineta fis de put ahí 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 todo sale con amor esfuerzo y trabajo clase de padre todo sale bueno más o menos lo veo guay tema insert a ver que es que tampoco lo quiero toquetear mucho yo lo veo bastante guay le podría dar igual a ver voy a hacer un palo nuevo voy a hacer un poquito pero muy poco muy poco muy poco no sé yo no sé si darle que tiene por aquí arriba yo ni le voy a dar no me la voy a jugar vamos a dejar tal como está porque creo que le acabo de liar me acabo de liar cago en la puta tíos efe tío hago en la puta para que tocas y joder tío putada macho y no ha sido buena idea a ver si se seca ahora y no se ve hombre aquí metido no se ve ya estaba poco tocaba ahí pero lo acaba de rematar tío ya sabemos que el agua micelar no hay que usarla en los en los insets pues nada tíos no voy a tocar nada más voy a enfundar el manual y nada lo guardamos a ver no se nota mucho se nota si lo ves pero no se nota mucho pues eso tíos pelios anual y lo voy a tocar lo metemos en la fundita agua micelar consejo solo para las cajas mira que le he puesto nada pero súper poquito a la mierda esa ha sido pasarlo y se vamos como que se ha jodido fundita de plástico siempre para los manuales a la humedad y las rascadiñas espero que os haya molado la comprita nos veremos pronto he hecho otra comprita todavía no me ha llegado me tiene que llegar ya veréis lo que es y nada chiquets pelios vale todo el lomo en verdad no se nota no se nota tío se meta un pelín pero vamos todo bien que sólo sea eso en la vida pues eso chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado la compra ya os digo si una vez proba este juego emularlo comprarlo lo que podáis pero probarlo que os va a flipar y nada chicos nos vemos pronto en el próximo vídeo a cuidarse mucho chao chao chau